Noticia de última hora, el título de este vídeo era farsa. Así es, y parece ser que no es lo único que es mentira, puesto que un usuario de internet afirma haber descubierto que el vídeo sobre la manifestación de Dijimov en el salón del manga era toda una farsa. Efectivamente, el usuario de YouTube, Alexito0089, ha comentado... Se nota ya casi que es un montaje, andense a la verga ya curios, son bien virgos. Destapando así toda la trama de corrupción hecha por V de Bombilla. Madre mía, parece que no se han descubierto, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Quizás alguien se ha dado cuenta de que todo el vídeo estaba en clave de humor? ¿O quizás alguien se ha parado a mirar los otros vídeos del canal en el que salimos los tres juntos? ¿O ha sido por el V en directo de la actualidad a tu recto que hay al final del vídeo? En general, me parece que se está produciendo con los comentarios. De hecho, actualmente se está cerrando los Internet Awards donde se está repartiendo premios a los mejores comentarios. Pero antes de dar paso a la gala, damos paso a que hubo el link en el tiempo. La tormenta mediática iniciada en la capital catalana ha asolado la zona del Levante Peninsular, desbordando cualquier previsión sobre las suscripciones en este canal. A nivel europeo, el fenómeno se ha consolidado en las islas británicas, obligando a países como Francia o Alemania a iniciar sus protocolos de contención amarillos, WTF y Sacrebleu, para evitar más contagios. A nivel de la comunidad hispanohablante, se ha establecido un frente atlántico de credulidad que ha asolado los principales núcleos de población, obligando a países como Chile o Argentina a tomar cibercafés y asociaciones otaku para evitar más movilizaciones. Durante el fin de semana tendremos lluvias de desuscripciones acompañadas de fuertes rachas de dislikes y comentarios cabreados, por lo que recomendamos desde este canal que no salga de casa sin su sentido del humor. Muchas gracias. Muchas gracias Cabo Online por esta gran información. Podríamos estar hablando de una tormenta perfecta. En efecto, se ha propagado por un montón de países y ha tenido una repercusión internacional enorme. Conectamos ahora con nuestro corresponsal de Estados Unidos, que está cubriendo la cumbre de expertos sobre la velocidad de Internet, los cuales se están llevando el tema. Sí, el engaño ha causado una fuerte conmoción en Estados Unidos. Cuando llegó a ciertas comunidades extranjeras, como 4chan, calificaban a la población española de autistas. Ahora que se ha descubierto la trama, las primeras impresiones revelan que se sigue pensando básicamente lo mismo. Los expertos están decidiendo si llevar este caso a los tribunales de Internet por el daño que ha causado la información al publicarse en medios de prensa. Devolvemos la conexión, Wilson en directo. Estaremos pendientes de los resultados de la vista. Muchas gracias Wilson. Parece ser que el tema de la velocidad de Internet preocupa a muchos de los usuarios. Sí, de hecho, cada día en las redes sociales se libran una dura batalla contra la ignorancia. Allí, los palines de Internet se dedican a poner comentarios expresando su veraz e inequívoco punto de vista luchándose por hacerse un huevo en la opinión pública. Como comentábamos antes, ahora mismo se está celebrando una gala para premiar la gran labor de estos usuarios. Conectamos en directo con la entrada de premios. Y pasamos al premio de los mejores comentarios frococheros. Tenemos por un lado a Arroba Lemon que dice Lo han llevado todo como un partido de fútbol. Exactamente, ya son mucho esto en frocoches. Yo quiero dar el premio a la mayor demagogia, el premio de la gran demagogia, que es un pavo que dice David Cabello López, esto Pokémon vs Digibomb, preocupados de las familias que no tienen que comer, donde vivir, privatización de la sanidad pública, estafados por preferentes, casos de corrupción política, no por una puta serie. Esto es un tema de mierda comparado con las situaciones de la vida real. Ya está, o sea, hablado de esto, no puedes dedicar nada más en tu vida. O sea, tienes que estar siempre a eso. Es lo que ve esta persona nada más. No hay color. Por otro lado, otro premio va al mejor comentario proveniente de Xcolonía Española. Donde tenemos a RxC y dice Mierdazos españoles, ¿cómo puede ser que nos conquistaron? Seguirá siendo un misterio toda tu vida. Lo sentimos mucho, Rx. Gente muy bajar, ¿qué? Por ahí. Yo quiero entregar el premio al Mayor Fine, que es un pavo que ha puesto... Bueno, Epayín ya... Dice, y bombilla va con B, jajajaja, XC. Y pone va con B. Y alguien le responde, y vas a escribir con V, XC. Es como Mayor Fine de la historia. Ese es el premio que yo quiero entregar. Por otro lado, yo quiero entregar otro premio que es el premio de excelencia a la mejor investigación sobre el vídeo. Donde podréis ver una imagen aquí debajo de un usuario de Facebook cuyo nombre desconocemos, que hizo una investigación tochísima acerca del vídeo, ahí con flechas y todo. Bueno, podéis ver la imagen aquí abajo y es... Yo lo dije, o sea, hasta que alguien no haga un gráfico de círculos rojos uniendo unos transcards con otros vídeos, yo no voy a estar contento. Exacto. Y ocurrió, y fue como... The dream comes true. Totalmente. Quiero dar yo el premio al Mejor Análisis Internacional por alguien que viene de Estados Unidos, o de algún país anglosajón, y comenta... And that's why your country is broke. Lo que vendría a ser... Y por eso estáis en quiebra. Por eso vuestro país está en quiebra, porque me ha gustado mucho como análisis sociológico. Perfecto. Bueno, también es de verdad que los estadounidenses y toda esta gente de habla inglesa nos ven así como un poco así la chusma de Europa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, por mi parte, el premio al medio de comunicación más crédulo es a un medio de comunicación argentino que es Tecno. Que de hecho, hasta nos ha dedicado un gif que si podemos lo vamos a poner por aquí, especial y estupendo, donde salimos nosotros con dos chicos que están haciendo el capullo por detrás. Sí, sí, muy fino. Además con 33 comentarios en el rollo argentino. Mucha gente de Argentina, sí, sí. Bueno, por último quería dar el premio al pensamiento discursivo, sentido del humor y todos los bienes de la humanidad, porque una chica, Cristina Subiraz, ha sabido entender el vídeo diciendo Os merecéis una medalla por la currada, los carteles, lo del doterío, buenísimo, y la jeta de liarla ahí en medio. Pero sobre todo por conseguir esos comentarios de la peña que ha ido dejando por aquí y seguir dando leña. Olé, quizá. Que alguien haya entendido el sentido del humor de todo esto, tenga el mismo sentido del humor que nosotros, me ha encantado. O sea, para mí es lo definitivo. Cristina Subiraz, si estás viendo esto, te queremos, de verdad. Por mi parte, mi último premio irá al premio al mejor lugar no español donde se han hecho viejo la noticia. En cuy caso, al premio se quiero dar a 4chan. Porque nos ha dejado además comentarios del estilo, hago traducción al español. Pero, ¿estas personas fueron violadas por Pokémon o qué? Estoy increíblemente autista. Por otro lado, son anti Pokémon o Protigimon o algo, el nivel de autismo que debes tener para empezar a protestar sobre algo tan insulso y estúpido como eso, no tiene precio. O, por ejemplo, otro. ¿No fue un equipo español que fue expulso a un hotel británico por ratarse caca los unos a los otros? Así que no soy de verdad. ¿Por qué los españoles son tan autistas con cualquier cosa relacionada con Pokémon? El equipo español de Pokémon fue a un torneo y se cagaron en el hotel y la liaron pardísima. O sea, esta es la imagen que proyectamos al resto del mundo, lo sentimos un poco también. Y por último, el último comentario de 4chan que me ha encantado es una imagen del cartel de Yo, por último, si tenemos tiempo, quería dar el premio a la persistencia y el premio al estar ahí y perder la vida en nuestro vídeo a Rodrion Bacon, que ha estado toda la vida escribiendo, respondiendo cosas como, alguien dice, ¿esto es verdad? Decirme que no. Y él responde, no. Pero no solo eso, sino que sigue y pone comentarios tochísimos de 60 líneas, de 58 y de hasta 70.000 líneas. O sea, el tío ha estado desde las últimas dos semanas respondiendo comentarios para esto todo el rato. Es la voz de la verdad de nuestro vídeo YouTube. Así que Rodrion Bacon, estamos ahí contigo. Esta ha sido la entrega de premios. Yo me parece que ha salido muy contento. Los Internet Awards de este año han quedado muy bien. Nos vemos en los del año que viene. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Queríamos dejar de lado un poco los personajes para agradeceros a todos los que habéis tenido el mismo sentido de humor que nosotros si habéis sido capaces de captar la esencia del vídeo y os ha hecho gracia. Y también agradecer a todas las personas que nos ayudaron y colaboraron con la manifestación. Tanto los que sabían lo que iba a pasar como los que no. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a los que no captasteis el trono de humor del primer vídeo o quedasteis engañados o cualquier cosa por el estilo. Pero de verdad quiero que sepáis o queremos que sepáis que no era nuestra intención y que esperamos que después de este vídeo podáis volver a ver el primero con otros ojos y que os podáis echar unas risas como hicimos nosotros porque de verdad que nos costó bastante y valió mucho la pena y no queremos que nadie se enfade o se raye con nosotros por el vídeo. Y con las risas que nos hemos echado nosotros es jodido que haya gente por ahí cabreada como hay algunos comentarios. Y bueno, por primera vez voy a hacer algo que no hago nunca en el canal que es recomendaros que os suscribáis porque si habéis llegado hasta aquí entiendo que os ha gustado lo que hemos hecho y así podéis estar atentos para otros vídeos y si no también os podemos dejar por aquí otros vídeos que hemos hecho un poco en el mismo estilo que este del salón del manga. Y nada, eso, que estéis atentos por si sacamos algo más. Ah, y moriría que compartieseis este vídeo haciendo ver que es real el título para volver a difundirlo y que toda la gente que ha visto el primero le llegue. Es difícil, pero se puede intentar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.